Una vez concluida la guerra grande, algunos cubanos creyeron que había solo una opción para la isla, la autonomía. Así surgió en 1878 el Partido Liberal, agrupación que desarrolló una intensa propaganda política en todo el país. Los teatros, todos se llenaban con cubanos, que veían en autonomismo una posible vía, a lo mejor lograr lo que no se había alcanzado a través de la guerra de los 10 años, se podía lograr por la vía pacífica y evolutiva, aunque después con los años se demostró que no era la opción. Pero en la emigración un hombre se oponía a las ideas autonomistas. José Martí estaba convencido de que solo las armas darían a Cuba la verdadera independencia. Así, mientras preparaba la revolución del 95, se dedicó a demostrar cuál era el camino correcto para la nación. Y no solo que lo digo mucho tiempo, sino que lo hice con un sentido de la táctica y la estrategia política increíble, porque nunca le cerró las puertas. Es decir, era un combate, pero siempre dejando en marco las puertas abiertas para que ellos se incorporaran. Es decir, que era un combate, pero más bien sin herir susceptibilidades, sin atacar a la figura, sino más bien atacarle el ideal autonomista como tal. Y tratando de incorporarlo también a la revolución, porque eran cubanos que también podían contribuir a esa república que él soñaba. José Martí demostró el peligro que representaba el autonomismo, pero no cerró nunca las puertas a quienes arrepentidos desearon unirse a la lucha. Así lo escribía el apóstol. El templo está abierto y la alfombra en la entrada para que dejen en ella sus sandalias, los que anduvieron por el fango o se equivocaron de camino. James Artiles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.